Para presentar la siguiente tendencia, Angelique Boyer y Mane de la Parra. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Igualmente, qué bien acompañada, qué manera de empezar la noche. No, hombre, yo feliz. Igualmente, gracias. Gracias. Pues para mí, una tendencia nos dice hacia dónde va a ir la moda. Así es. Yo estoy muy de acuerdo contigo porque así como la tendencia fusión nos indica un salto en el tiempo, pues nos remonta también un poco a la época de los años 70s. Así es. Esta es una tendencia muy retro, muy colorida y además que nos va a invitar... Sí, a revivir una época de gloria con estilos sofisticados. Estilos clásicos y elegantes, pero bueno, también vamos a estar viendo una tendencia que se llama fusión. Se llama fusión, así es. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla.